...recibiendo a esta maravillosa actriz que nos engalana la mañana en Vamos Arriba presentando su obra onírica y charlando de todo. Estoy hablando de Angie Oña. Adelante, bienvenida. ¡Bienvenida Angie! ¡Bienvenida Angie! ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Enorme gusto recibirte a ella. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Te presento al gran capeletero de la televisión. ¿Bien? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Vamos a poder disfrutarlo después en un rato cuando estén listos, porque te podés quedar a comer con nosotros. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación y contanos un poco también de esta obra cargada de sentimientos, de emociones, de energía. De reverencia. De reverencia, sí. Bueno, es una obra que está dirigida por Freddy González, una vez más tenemos como gran parte del equipo. Esto de trabajar en pareja, ¿viste? Es una cosa... Un abrazo grande a Freddy. Es un tipazo. Les manda a él un abrazo grande también a ustedes y al Rusito. Y a Andy. Y yo le mando también un abrazo grande a Andy. Claro que sí. Seguro no se está mirando. Emma, que se llama como el personaje de mi obra. Claro, mirá. Bueno, es como una obra que nace nuevamente de gran parte del equipo de Ser Humana, que es la obra previa, que hoy estuvieron mostrando algunas imágenes de Ser Humana por ahí. Sí. Este... La obra Ser Humana iba sobre la vida y obra de Sabina Spielrein, que fue una mujer pionera del psicoanálisis. Y esta obra onírica va sobre la vida y obra de Emma Goldman, que fue una gran activista anarquista por los derechos de las mujeres. La mujer más peligrosa de América. La rotularon la mujer más peligrosa de América. Y era un pan, la mujer muy graciosa, porque quien la conocía no podía creer que se le diga así. O sea, estaba como... Se corría la... Viste como el viejo de la bolsa o el cujo. Sí, sí, sí. Se corría la voz de que el anarquismo y Emma Goldman era una comer niños, una bruja mala. Este... Y bueno, esa era la historia oficial, ¿no? La realidad era que era una gran activista que trabajaba, que ponía el cuerpo por todas las causas y los derechos. Y bueno, en realidad, porque me fui por las ramas, esto de la mujer más peligrosa del mundo es muy gracioso, porque ella lo único que hacía en sus últimos tiempos era hablar y concientizar. Entonces era una mujer muy peligrosa para el poder. Claro. Era una mujer muy, muy peligrosa para el poder, pero en cuanto abría cabezas. Claro. Quienes participaban en sus discursos y sus conferencias decían... O sea, y hay testimonios de gente que dice, no sé cómo, pero esta mujer te abre la cabeza, te muestra una nueva... Era peligrosa para ellos, era peligrosa. Claro. Era muy, muy peligrosa para el poder. La terminan deportando, porque en realidad ella es rusa y viaja. Era irreverente y contra la autoridad de muy pequeña. A mí me fascina, la admiro muchísimo su vida. De pequeña, bueno, las autoridades... Ella tenía como... A ver, ¿cómo les puedo decir? Como naturalmente un sentido de la justicia y la humanidad que era como muy inteligente y desafiaba a quienes le ponían límites desde un lugar violento o desde un lugar no correcto, como quien dice. Entonces, era odiada por su profesor de catequesis, era odiada por sus profesores de muy pequeña, porque ella veía cómo... Incluso ella contó cómo un profesor abusaba de sus compañeras y cómo un profesor quiso abusar de ella de muy pequeña, que quienes se portaban mal las hacía a las nenas quedarse. Y un día la puso en su falda y la fue a tocar y ella lo mordió y empezó a gritar como loca. Y empezaron... Y llamaron a todo el mundo a partir de ahí. Y el tipo después dijeron que estaba de vacaciones y evidentemente pasó algo ahí que ella intervino con esa actitud. En la justicia de muchas compañeritas también, o sea, obró a favor de muchas compañeras de su clase. Y después se termina yendo a Estados Unidos, huyendo de un matrimonio que su padre le quiere enchufar a los 16 años. De prepo. Entonces, claro. En la época. En la época, claro. Pero ella no podía concebir que eso fuese algo natural. Entonces dice, bueno, no. Termina amenazando al padre con ahogarse en el neva, si no la deja irse con la hermana que justo iba para Estados Unidos. Y el padre cede porque le da miedo que pase algo y se va para Estados Unidos. Ahí empieza su periplo entonces. Ahí empieza su periplo porque justo cae en la época de los mártires de Chicago, donde empiezan a acontecer toda la lucha por las 8 horas y vive, o sea, ella no está en ese momento en Chicago, pero sí está en Rochester y lee los periódicos y toma contacto con publicaciones anarquistas y empieza a leer lo que pasa. Empieza a seguir todo el juicio de los mártires de Chicago, lee su postura en el juicio, se siente absolutamente admirada por la honestidad y la integridad de estos hombres, el lugar desde donde hablan. Y bueno, cuando cuelgan a cuatro de ellos, que en realidad eran cinco los que iban a ser colgados, pero uno se suicida el día anterior en la celda y otros les dan prisión a dos cadenas perpetuas y a otros 15 años que terminan, creo que a los 7 años, liberándolos porque el gobierno declara que fue un fatal error, fatal error donde asesinan y ahorcan a cinco personas inocentes y Emma Goldman no puede creer esa injusticia. A partir de ahí se convierte en una mujer anarquista, activista, va a buscar a Johan Most, que era un alemán que sacaba un periódico anarquista en Chicago, no, en Nueva York, perdón, lo va a buscar, bueno, empieza, deja su marido que se había casado, porque es algo que no entiende mucho, empieza a practicar el amor libre, en una época tiene tres parejas, para esa época es una locura, es tremendo. Ahora, yo, o sea, porque escucho y conociendo tu trabajo, tu obra, hay un diferencial y es la investigación que vos desarrollás para poner en escena un espectáculo. Bueno, pasó con ser humana, pasa ahora, es válido, ¿no?, que un productor o con director o lo que sea compre los derechos de una obra, es válido, o sea, funciona, está muy bien, pero acá vos le agregás ese plus de la investigación que hace que incluso te pongas en la piel del personaje de una manera distinta. Durante la investigación me voy mutando, sí, me apasiona lo que pasa, ¿no? Encuentro a estas mujeres apasionantes, Sabina Spielrein, desde una óptica de resiliencia y de humanidad, y además de aporte, y me atraviesa la injusticia que, bueno, que un sistema patriarcal obró sobre, sobre todo sobre Sabina Spielrein, porque Emma Goldman se hizo escuchar a como diera lugar, no es una mujer que quedó en el olvido. Sabina sí, fue una mujer que quedó tapada por la rivalidad Freud-Jum, por el nazismo, por haber sido mujer en una época muy cruel, entonces durante mucho tiempo no se supo nada, nada de ella, hasta que encontraron material muchos años después y se hizo como una investigación que es casi que un rescate arqueológico de su obra. Emma Goldman era una mujer que no, o sea, ella decía, hay una frase que es suya, que es contra el mundo entero si es necesario, o sea, ella tenía un nivel de integridad y sabía hacerse escuchar al punto de que la declaran la mujer más peligrosa del mundo, porque no se quedaba quieta ni callada. Son mujeres que de alguna manera admiro, entonces me apasiona su investigación y ese rescate de su obra, porque Emma Goldman, si bien algunas personas anarquistas, libertarias, la conocen muy bien, la conocemos muy bien en esos ámbitos, para la historia oficial, y sobre todo acá, porque en Estados Unidos creo que se da en la educación, la tienen como programa, pero acá nadie sabe, de hecho muchos colegas cuando me preguntaban en qué andaba, están investigando para hacer una obra sobre Emma Goldman, ¿quién? ¿Quién es? O sea, conocen a Rosa Luxemburgo, pero a Emma Goldman como del palo más anarco, si se quiere, es como un nombre que no resuena, y sin embargo fue imponente todo lo que dejó. Sin dudas, sin dudas. Te escucho hablar así, muy apasionada, de encarnar esta clase de personajes e investigar sobre ellos para poder ponerte en la piel, arriba del escenario. Y en tu vida, Angie, ¿qué le apasiona más? ¿El rol de actriz y generar estas cosas en el escenario? ¿O dirigir o escribir? Actriz. O enseñar también. De hecho, yo escribo y escribo sobre estas mujeres desde mi actriz. Me siento como dramaturga, realmente no me siento buena como dramaturga. Si bien ahora se está haciendo en Argentina una obra mía y que se ha hecho en varios lugares del mundo, que pegó, que se está retornable, yo escribo para actuar. Incluso esa otra obra también la escribí para actuar. O sea, escribo actuando en realidad. Me voy metiendo en el personaje, en la escritura. Y es lo que sé hacer. Estudié para actuar. O sea, hice cursos de dramaturgia, hice cursos de dirección, pero no es la misma formación que tuve con respecto a la actuación que desde los 13 años. Me metí a estudiar actuación hasta que egresé de la EMAD y después de egresar de la EMAD seguí estudiando y sigo estudiando. Cada vez que veo un curso que está bueno me meto porque la actuación es lo que me apasiona. Cuando dirijo, dirijo desde mi actriz. Cuando escribo, escribo desde mi actriz. Cuando doy clases, doy clases desde mi actriz. Y por eso me fascina dar clases porque creo que mi cuerpo atravesó por ciertas cosas que puedo convidar de alguna forma. Qué lindo eso. Qué maravilla. Tremenda docente de teatro. Además, nuestra querida Lourdes Ferro fue alumna de teatro. Y hoy la vi hace un rato en la pantalla. Le mando un abrazo enorme. Así que le mandamos un beso grande. Marcelito Garmendia, nuestro puente también hizo un taller con Angie. Yo en cualquier momento le golpeé la puerta. Yo también. Yo también. Vamos a seguir charlando con ella porque hay muchas cosas realmente interesantes para descubrir. Les recuerdo simplemente que los jueves y viernes de junio a las 9 de la noche en el Teatro Victoria se presenta entonces esta obra. Ahora, las reservas son al 091-364-072 por WhatsApp. Una cosa importante es que el boca a boca empezó a funcionar tremendamente. Las funciones para esta semana están todas agotadas. No me digas. Qué genial. Mira que viene. Y para la semana que viene casi que también. Entonces, si tienen ganas, apúrense. Hay que apurar. Se me apuran. Se me apuran. Aparte es fácil por mensajito de WhatsApp al número que dijo Fede. Te reitero, bueno, te lo reitero, el número 091-364-072. Reservas por WhatsApp ahí. Y para este fin de semana, para este jueves. Jueves y viernes. Mañana. Mañana y pasado ya está agotado. Para la otra semana, intentalo, pero no te dejes estar.